vente para acá, vente, vente para acá, deja eso, deja eso, deja la policía quieta, vente para acá, vente para acá, deja, deja ser problemático ven, vente, 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 se va a montando la motora, se va a montar la motora, ten cuidado ay, Dios mío, tonti, que vamos a ir a este cabrón, tonti, llévatelo, tonti, llévatelo, llévatelo coño, pero es un malcriado, vente, sigue jodiendo a la policía que cabrón siempre que esté en el baño, que está muy problemático y agresivo vente cabrón, que ahí, vamos, vamos para acá, vente para acá, vente para acá olvídate de eso, olvídate de eso la policía hace unos cabrones, viste pero, pero chicos, mira, mira pero cógelo ahí, tonti se los vas a llevar, chicos, llévatelo llévatelo, llévatelo la policía se envíe de ti, cabrón, viste